Al mediodía de este jueves en el Parque Apolinar Castillo de Orizaba, Veracruz, se presentó para asombro de las personas que transitaban en ese momento por el citado parque La Ópera Ambulante del Centro Cultural Tijuana. Siendo esto una probadita de lo que la gente que asista esta noche al Teatro Ignacio de la Llave podrá apreciar, aseguró el alcalde Hugo Chaín Maluli. Como bien lo decía el director de La Ópera Ambulante Tijuana, pues es algo nunca visto en la ciudad y pues bueno, qué bueno que exista este tipo de grupos para que nos llegue a toda la población. En un parque público que es divino y sobre todo aquí frente al Teatro Ignacio de la Llave que estamos en su reinauguración. La verdad, nosotros lo anunciamos muy poquito la verdad porque también no creas, le tiene uno miedo pero ya vimos que la gente, los que estuvieron aquí lo disfrutaron mucho y creo que no va a ser la primera y última vez que una Ópera Ambulante va a estar en algún recinto público como un parque o en algún gimnasio. Así es, como bien lo dijeron es una probadita y yo creo que estos muchachos se caracterizaron muy bien y pues esto me motiva para que a todos los que trabajamos en el municipio nos pongamos a estudiar un poquito nuestras voces. Qué bueno que los que tuvieron la oportunidad de disfrutarlo estuvieron muy felices y nosotros con autoridades más. Nos vemos aquí en la noche y también nos quedan tres días más de la reapertura del teatro o sea que los que no hayan tenido su boleto, pues aquí en el parque tenemos 300 sillas y muchos secretos para poder disfrutar estos eventos que se están transmitiendo en vivo y a todo color. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes